Hola chicos, estamos en un nuevo video de Mario Méndez y pues hoy vamos a hacer pues estoy muy feliz por los 502 suscriptores en este, hoy vamos a estar en el especial de 500 suscriptores y hoy también como es un especial les voy a hablar de todo lo que he pasado este año y como ya casi termina el año, faltan dos meses o sea, muchas cosas en mi historia y que me motivó a hacer videos bueno, pues todo empezó cuando yo tenía cuatro años y mi papá empezó a hacer pues pues me hizo un canal y solo eso y pues yo solo me estaba grabando cada tres, cuatro, cinco meses me estaba grabando mi papá y entonces como me estaba grabando como me estaba grabando mi papá estaba pues yo muy contento y cuando ya era 2021 cuando ya tenía un año mi canal aunque no ganaba suscriptores y tenía como por ese año tenía cinco o seis suscriptores pues me hizo tan feliz pues saber que tenía un canal y yo empecé a subir mis propios videos en 2021 a 2022 y en 2022 es cuando se estrenó creo mi video más famoso fue de 2022 en ese año pues solo tenía 10 suscriptores porque la verdad es que pues si tenía esta cantidad de suscriptores pues esos años tenía muy poca probabilidad por una razón que les voy a decir más adelante bueno 2023 claro que sí el año pasado pues tuvimos una gran cantidad de cosas yo empecé como que hacer videos con mi cara y mostrando todo como a y como a mediados de 2023 y ahí es como empecé a los 15 luego a los 20 y a los 30 fue hace menos de un año que tenía 30 lo recuerdo perfectamente cuando estábamos haciendo y grabando el filme de el viaje de la película que fue en noviembre de 2023 tenía 30 y 40 suscriptores porque lo dije hasta en la película se escucha que lo diga con Romina bueno por la pregunta que me harían ahorita Mario ¿por qué a esos años tenías tan bajo presupuesto o tan bajo suscriptores y ahorita ya vas para los 600? les digo pues es que a esos años yo no mostraba mi cara y ya saben por eso este año este año me empezó a a gustar YouTube y pues ya me empecé a echar más ganas entonces por eso es que subió a los 100 luego a 200 en mayo luego a 300 creo que en junio luego a 400 en agosto y hoy en octubre 500 o sea estoy muy feliz de que hayan de que hayan hecho muchas cosas así porque pues estoy feliz de todo lo que haya pasado así y pues estoy muy feliz de pues ganar los 500 suscriptores ya ya da pues cuatro años de desde que tenía cuatro años estaba grabando videos porque tiene cuatro años yo ahorita si preguntan cinco ocho años y voy a cumplir nueve el año que viene pues ayer ayer pues tuve unas cosas que pues yo no estaba pendiente de mi canal y recuerdo que tenía cuatrocientos noventa y algo suscriptores ahorita que tengo 500 estoy muy feliz de que pues ya haya logrado esa meta ahora solo tengo que esperar a pues 600 600 no es tan bajo tan así pero pues yo sé que este año ya ha sido ojalá ojalá que el siguiente año sea mejor que este todavía más y que el siguiente pueda lograr mi meta desde que siempre yo había querido tener pues 500 suscriptores bueno pues ya creo que ya es suficiente video por hoy de esta especial de 500 suscriptores espero que pues yo soy un niño de 8 años todavía pues espero que haya pues no lo estoy apreciando pero pues quisiera que este año 2024 pues terminemos un buen año de 600 suscriptores pero pues ahí lo veremos el siguiente año quisiera lograr mi meta de mis suscriptores pero no sé si lo voy a lograr según mis cálculos o según yo quisiera yo quisiera pues no sé tener pues que avancen rápido mis suscriptores pero soy un canal no tan famoso que bueno mi canal no es lo más importante de mi vida solo es un pasatiempo mío que hago lo que sí ya quiero pues los 100.000 suscriptores porque me falta mucho tal vez hasta en el 2030 no tenga esa cantidad pero espero que me apoyen mucho y tratar de llegar en 2027 2028 2029 a esa cantidad de suscriptores que no creo llegar pues 50% de probabilidad ni eso yo creo yo creo que 40% de que pase eso no sé ojalá si pase ojalá que ustedes les guste mi contenido si si quieren me pueden mandar un comentario si quieren pues que mejore mi contenido como eso si quieren pues pueden compartir este video a alguien más para que se suscriban a mi canal y me apoyen pero pues ya es suficiente del video porque ya no sé qué decir así que adiós chicos y nos vemos en el siguiente video de Mario Mendes gracias